Muchachos, ¿Qué tal? Buen día con todos. Hoy día vamos a iniciar, pues, un tema muy importante, el cual nos habla acerca de la función suma. Al igual que la función producto, la que hemos estado utilizando ya la clase pasada, tiene la misma estructura, la fórmula. Nada más que cambia el nombre de la función. Antes era producto, ahora va a ser suma y el resto viene a ser igual. Te voy a compartir, te voy a compartir la hoja, el cual vamos a trabajar hoy día. Ahí está. Dice utilidad de la función suma. Te voy a leer esta parte para poder entenderlo. Dice la función suma. Es una de las funciones matemáticas y trigonométricas que nos permiten sumar valores individuales, referencias o rango de celdas o una combinación de las tres. Por ejemplo, acá tenemos una tabla, ya, la María que vemos aquí, el cual nos está sumando la venta de tomate del día lunes, martes y miércoles. Y tenemos aquí una fórmula, como ejemplo, para que ustedes se den cuenta, esta fórmula de igual manera inicia con el símbolo igual, luego suma, y luego aquí nos indica el primer valor, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en B2. ¿Hasta dónde va a sumar? ¿Hasta dónde va a sumar? Hasta la celda de 2. Por eso se le pone aquí dos puntos, ya, dos puntos de 2. Porque quieres que te sume a partir de B2 hasta D2. ¿Te das cuenta? Esa es la forma más fácil de poder utilizar lo que es la función suma. Caso contrario, nosotros hubiéramos sumado así, pues, ¿no? B2 más C2 más D2 más D2, y si hubieran 30 valores, nosotros tendríamos que seguir. B2 más C2 más D2 más D2 más D2 más D2 más F2 más D2, etcétera. Pero ya no. En este caso, si utilizamos la función, simplemente hacemos esto, ¿no? Igual suma, que sume a partir de la columna B2 hasta la columna D2, donde quieres que termine. Listo, nada más, ¿eh? Esa es la fórmula. A ver, vamos a indicar en la parte de abajo, también que sume el producto cebolla. ¿Desde dónde va a sumar? Igual suma, muchachos, no se olviden de suma. Por ahí he estado viendo que les ha faltado la palabra producto, y no les he estado considerando su nota, por si acaso. ¿Dónde se encuentra el producto cebolla del día lunes? En B3. ¿Hasta dónde quiere sumar? Hasta D3. Listo. Ahí está. Me olvidé poner el paréntesis, pero ya ustedes lo van a ir colocando. Listo, muchachos. ¿Ok? Listo, entonces, esa sería la fórmula para poder realizar la suma. ¿Ok? A ver, vamos a ver acá. Acá hay una tabla también que nos hace referencia de cómo se puede realizar la suma. Acá nos dice, igual suma de B4. ¿Por qué? Miren acá, las marcas de carros, ¿ya? Se va a sumar a partir de enero, ¿hasta dónde? Hasta marzo. Muy bien. Entonces ponemos así. Igual suma, ¿de dónde empieza el producto Toyota? ¿A partir de qué columna? A partir de la columna B. Y fila 4. Por eso se le pone aquí B4. ¿Hasta dónde vas a sumar? Hasta aquí. ¿Dónde se encuentra? En D4. Por eso se le coloca aquí D4. Igual suma de B4 hasta D4. ¿Ve? Entonces ya hemos observado aquí que nosotros tenemos que sumar de acuerdo a la referencia. Hasta dónde deseamos sumar. ¿Ok? A ver, vamos a ver aquí. Si yo quisiera sumar el segundo de for. Pondríamos así, atento muchachos. Este es fácil. Igual suma. Aparente. ¿Dónde se encuentra el primer valor de for? En la columna B y en la fila 5. Esta vez 5. Dos puntos. ¿Hasta dónde vas a sumar de la marca for? Hasta la columna D5. Muy bien. Y ya tenemos aquí la fórmula para sumar. Y así tenemos que realizar. Muchachos, los que realizan en su libro, hagan con fórmulas, tal como lo estoy haciendo yo. No me lo hagan, ah, salió 26 o 100 o 120 y lo ponen ahí. No, fórmula deseo yo. A ver, para Nissan, igual suma, hay que poner suma. ¿De dónde vamos a sumar con Nissan? ¿De B6? ¿Hasta dónde? Hasta D6. Te das cuenta fácil de poder utilizar. A ver, el último. Igual suma. ¿De dónde voy a sumar ahora la marca 10? ¿Ya? De B7 hasta D7. Cierro paréntesis. Y ya tenemos, muchachos, la fórmula para poder sumar todos estos valores. Ahora, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a sumar desde aquí hasta acá. O sea, ahora vamos a sumar en forma vertical. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a hacer la fórmula aquí. Yo lo voy a colocar más o menos acá. ¿Listo? Igual suma. ¿Dónde se encuentra el primer valor de enero? En B4. ¿Hasta dónde voy a sumar? Ahora hacia abajo. ¿Hasta dónde voy a sumar? Hasta B7. Muy bien. Muy bien. Esa sería la fórmula, muchachos, para poder obtener el resultado del día o del mes de enero. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Aquí lo voy a hacer, ¿Verdad? Aquí abajito. Para el mes de febrero. Igual suma. A ver, ¿Dónde se encuentra el primer valor de febrero? En C4. Y luego, pongo dos puntos. ¿Hasta dónde voy a sumar? Hasta C10. Perdón, C7. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos la fórmula para este de aquí. Ahora, vamos a sumar el mes de marzo. ¿Ya? El mes de marzo. Colocamos aquí abajito. Igual suma. Abrimos paréntesis. ¿Dónde se encuentra el primer valor de marzo? En la columna D. A ver. ¿D qué número? De 4. ¿Hasta dónde termina el valor de marzo? Hasta D7. Dos puntos D7. ¿Listo? Muchachos. Esa es la forma de poder sumar en forma horizontal y en forma vertical, como lo hemos hecho en la parte de arriba. A ver. A ver. ¿Listo? Anoten eso. Anoten en su libro. Anoten en su libro. Vamos a ver. En la parte de abajo, vamos a continuar. Listo. Ahora vamos a hacer lo que es distribuidora de gaseosas. Vamos a ver qué tal nos sale aquí. Yo deseo sumar, por ejemplo, deseo sumar las bebidas de la ciudad de Guaral, litros, medianas y piraños. O sea, quiere decir que vamos a sumar desde aquí hasta dónde vamos a sumar hasta aquí. Listo. Ya saben. Así vamos a sumar correlativamente para todas. ¿Ya? Para todas. A ver, voy a hacer una fórmula aquí. Igual suma, abro paréntesis, ¿de dónde voy a sumar? Desde C13. ¿Hasta dónde? Hasta C, perdón, hasta E. E13. Cierro paréntesis. Muy bien. Ya tengo la primera fórmula, muchachos. Vamos a continuar entonces, muchachos. En el segundo video, vamos a ir terminando esta segunda tabla. Y luego les indico cómo van a realizar la tarea. Gracias. Gracias.